Una unidad de transporte público cayó de un puente de periférico debido a que un camión le chocó por detrás. En las imágenes se puede ver cómo la combi se disponía a bajar pasaje cuando le impactaron, lo cual provocó la caída. El automóvil tipo Urban salió volando y quedó sobre la avenida Primero de Mayo, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17 horas. Elementos de la Cruz Roja y de Protección Civil del municipio se encuentran laborando en la zona. Se reportan cuatro personas lesionadas.